Completamente agradecida con el Dr. Angarita por el excelente trabajo A cuatro días de mi postoperatorio ya puedo obtener flexión y completa extensión de mi brazo Una operación bastante compleja Pero la sonrisa que tengo por todo el trabajo y el excelente procedimiento que hicieron no me la cambia nadie Gracias Completamente agradecida con...